La media pesadilla La media pesadilla La que anoche a mi medio Que vi la novia mía No aprendiste hasta tu, macho? No me pudo hacer casco hoy, no? A mi camión ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué me arranca? Con tan buena, con tan buena conducción Qué saluda, que saluda la palanca ¿A quién le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué me arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Qué saluda, qué saluda la palanca Para Buenos días Argentina Apenas nos pusimos en dos pies Hola Y nos vimos en la sombra de la hoguera Escuchamos la voz del desafío Siempre miramos al río Pensando en la otra ribera Somos una especie en viaje No tenemos pertenencias Sino equipaje Nunca estamos quietos Somos trashumantes Somos padres, hijos, nietos Y bisnietos de inmigrantes Es más mío lo que sueño Que lo que toco Yo no soy de aquí Pero tú tampoco Pero tú tampoco Yo no soy de aquí Pero tú tampoco No soy de aquí De ningún lado del todo No soy de aquí De todos lados un poco Lo mismo con las canciones Los pájaros Los alfabetos Si quieres que algo se muera Déjalo quieto ¿Para dónde vamos hoy? Para arriba Con todo Dios Se solta las tiras Se solta las tiras Somos los grandíes Herederos de esta tierra Somos nietos de lindio Que mataron estos sonos de mierda Burrico de Atitud Esos son los burros de Atitud Esos son los burros de Atitud La neca simpática Pero nunca pudieron Con la naturaleza Que es agua está choviendo ahora Que no llueva sin parar Que llueva lo necesario Que llueva lo necesario Chegamos ahora a poco a 480 Que llueva Mas... Está tudo bien Que va a ser servido hoy en almozo? En español La salta Lo que aparece En español En español La salta Esta vuelta está revuelta, como punto de partida La cabeza es sacudida Y parece una locura, con amor y con altura Debe ser refundatorio para todo el auditorio Tiene que ver con revivir, tiene que ver con concebir Tiene que ver con disfrutar, cambiarlo siempre para seguir siendo igual Un trámite a la luz ¿Cómo te llama? Hola, soy Llama, y vos, Llama Jorge, y esa cara de gigantesca, ¿qué que es? Fue de coca Vengan a conocer las ruinas de Aguaditas Un gran complejo turístico ¿Qué halla de eso, cariño? Muy lindo, muy lindo, ve Y de las tiendas Aquí hay tres muros, en la localidad Y de las tiendas Y de las tiendas ¡Gracias! 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 Y de las tiendas anti ¿ RS Si está filmando? ¡Vamos! ¡Oye, vamos! Agarra, agarra Vamos a agarrar todas las cosas y vamos para el centro Falta más 600 Eso Oye papi El sonido espectacular de Buena Fe Llegado especialmente para la gran familia de Alcovicio Escúchalo Chile Hay alguien arriba por el Camino del dragón Larga la caminata, larga Dile que me voy pa'l cerro para tener un hogar Dile que me voy pa'l cerro subiendo por el zig zag Dile que me voy pa'l cerro para tener un hogar Dile que me voy pa'l cerro subiendo por el zig zag Voy a agarrar la picota y la pala pa' acabar con los hijos a mi lado pa' construir un hogar Los valientes se arrancaron yo sigo bailando igual el viento y la camanchaca jamás no pudo botar Tampoco fueron los valientes Ninguna autoridad Tampoco fueron los valientes Ninguna autoridad Estamos acá a 4.000 m metros Subiendo por el zig zag ¿Qué es aquí, entonces? El sol, ¿no? Esqueci Contrarillos Tanto más alto del avión En el saludo Un saludo Gracias por ver el video. 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 ¿El viento qué? El viento... Vivo... Vivo... Siempre... Paso medio lleno... No hay que mirar... ¿ limitingrío... No hay que mirar... No hay... No hay que... Gracias.